Yeah, nigga, yeah, BlackBerry Studio, estudio de los pobres, cajón, lacallemusical.net, el Mystic CD. Volví con otro Philly, Rock City, así que yo lo hago, nigga, we did it. Mujeres se me pegan locos por hacerme un hiki, yo moro en guerra como Tupac y Biggie. Oye, ¿qué es lo que es, manito? Estamos aquí trabajando lo que es el video de lacallemusical.net, el CD. Lo que viene a romper la carretera para la calle. A los que no les gustó, que lo tienen en vida por ahí, tenen tranquilos, mi gente, que se les dio luz y no quisieron salir. Pero vienen de otros, tenen tranquilos, siempre lo dije. Primero pues yo lo de aquí, después lo de afuera. Si lo tiramos todo aquí en medio, pues vamos a romper todo el mundo pa'l carajo. BlackBerry Inn, Jake Mastic, más grandes que tú. Estamos ready a nivel de Chivas. Y no Chivas de monte, cabrón. Chivas Riga, el cabrón. Oye, humildemente, si está mucho guille, que tenemos cuarto, no tenemos nada. Somos tigres que nos vemos todo un día, por eso no tenemos nada. Si cogemos 100 pesos, nos lo bebemos de una vez en dos segundos. Oíste, palomón. Cuando tú hagas eso, como nosotros lo hacemos, tú eres real. No vamos a plantearle que tú eres real, tú no eres real, loco. No tenemos nada, tomamos claro, pero si tenemos cuarto de renta, no lo bebemos, cabrón. Lo cuarto de renta, no lo bebo. Lo he echado por, me lo bebo también. I don't give a fuck, nigga. Lacallemusical.net, CD, lo que voy a romper el culo de todos los lambones. Blackberry Inc. Lo digo atento a mí sin pagar a nadie, papi. Oíste, si no, te voy a poner una galleta por correo. ¿Qué está en mano, cabrón? Así que coge lo suave con la gente que sabe. Estudio de los Pobres. Banton Project Inc. Estamos cocinando para que ponga duro, palomón. Yeah, nigga. Yeah. Blackberry Studio, estudio de los Pobres, cabrón. Lacallemusical.net. El Miss Stacy, CD. Volví con otro Philly, Rock City. Así que yo lo hago, nigga. We get it. Mujeres se me pegan locos por hacer muy ricky. Yo moro en guerra como Tupac y Biggie. Prendo un blon y me pongo bruto como Man. Si veo un culo que me gusta, me pongo speedy. Whisky en vaso de foam a lo bacano. No, no, no hago tiempo conectado con los italianos. Haciendo chavo y comiendo ano. Ano, pero el que lo duda. El putero está en el Bayman y arriba un negocio de fritura. Así lo hacemos aquí. Echa pa' acá por si lo dicen.